La Defensoría del Pueblo presenta proyectos de ley en la legislatura. Muchos son iniciativas que nos vienen de las universidades, de las ONG. Este proyecto puede ser tuyo. Los siniestros viales son una de las principales causas de muerte en la Argentina y en el mundo. El consumo de alcohol es uno de los factores que aumentan el riesgo de que estos se produzcan. Según un informe del Ministerio Público Fiscal, las autoridades detienen a un conductor ebrio cada dos horas. En este contexto, la Defensoría del Pueblo elaboró un proyecto de ley llamado Alcoholemia Cero, con el propósito de disminuir el número de siniestros viales. El proyecto estipula que estará prohibido conducir con más de 0 gramos de alcohol por litro de sangre en la ciudad de Buenos Aires y al mismo tiempo incorpora una nueva escala para descuentos de puntos en el registro de conducir.